En la lucha por la libertad de Cuba debemos enfrentar constantemente los ataques de la tiranía y sus fuerzas represivas, detenciones violentas, asaltos en el hogar, ataques contra la familia, prisión, torturas, hambre, miseria, etc. Y como si esto fuera poco, quienes luchamos desinteresadamente en primera fila estamos siempre bajo los ataques, calumnias y críticas malintencionadas de agentes de la tiranía que se fingen opositores, de cobardes y envidiosos que no han luchado un día frente al enemigo físico y real y de luchadores nada honestos que solo andan en busca de visas, dinero y otros beneficios personales. Pero el buen patriota, el luchador honesto y sincero no se rinde ante los ataques de la tiranía ni se desanima ante las vilezas de los cobardes, envidiosos e interesados. El buen luchador se mantiene firme y lucha siempre, sin descanso, todos los días.